Desde la Alcaldía de Barranquilla estamos liderando una gran iniciativa y es llevar talleres de cultura ciudadana a los distintos colegios públicos y privados de la ciudad. Son charlas. ¡Suscríbete al canal! Son charlas. Son charlas. Son charlas. ¡Gracias! 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 Para que la cultura ciudadana de Barranquilla se siembre desde la niñez, se siembre desde la adolescencia y que sea en las aulas de clase donde formemos a los ciudadanos barranquilleros.